¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los dos equipos están muy igualados Y bien, emocionante va a estar seguro ¿Le ha sorprendido a José Vicente y Edó La salida del club deportivo Utiel? Una salida presionante Una salida que quería llegar a la portería contraria Casi, bueno, pues Perdiéndole el respeto a un grandísimo equipo Como es el de ustedes Nos ha sorprendido porque lo habíamos visto varias veces Al equipo, a Utiel Y prácticamente en todos los partidos Ha hecho lo mismo Y bien Tienen siempre 25 minutos Muy fuertes Y que si consiguen marcar el gol Pues es muy difícil después darle la vuelta Al marcador Hemos capeado el temporal como hemos podido Y bueno Después ellos han bajado un pelín Y hemos podido combinar un poco Sin ser una cosa exagerada Pero bueno Y bueno Y hemos tenido alguna opción De marcar gol Pero bueno No hemos conseguido Hoy nada Pero bueno Creo que el resultado es justo ¿Les ha costado mucho a los equipos Llegar a la portería contraria? Sí Mucha neutralización Efectivamente Defensivamente Los dos equipos han estado Yo pienso que han muy bien Y a la hora de jugar Para la categoría en la que estamos Yo pienso que el público Ha podido haber un partido entretenido Porque ha habido ocasiones en las dos áreas Sin un fútbol bonito Pero bueno Muy emocionante todo Bien Bien Para Alicante Pues nos vamos Contentos con el resultado Pero sabiendo que nos van a exigir Un partido muy completo en casa El empate justo En la segunda mitad Ha habido un momento En el que el Intercity Parecía Que podía conseguir el objetivo Que era irse de aquí Con algún gol a favor Pero Cruz Deportivo Tiel Ha vuelto a coger las riendas Y aunque No ha tenido ocasiones Claras, claras del todo Sí que ha creado incertidumbre En nuestra defensa Sí Hemos desaprovechado Pues tres o cuatro llegadas A lo largo del partido Ocasiones buenas Y después Sí que es cierto Que hemos tenido un par de errores En la salida de balón Y la verdad es que sí Han puesto dos o tres balones Ahí cerca de nuestra portería Que cuidado Con mucho peligro Cuidado Pero bueno Hemos tenido suerte Que no han podido finalizar bien Pero sí que han creado Algo de dudas En el equipo Y bueno Nos quedábamos un poco atrás Y costaba sacar al equipo Hacia adelante Por eso Porque hemos tenido Ese par de errores Pero bueno Bien Te puedo repetir Partido muy competido Y pienso que es justo El empate Las espadas Quedan en todo lo alto Para el partido de vuelta Sí Muy difícil Que se vea un partido Con muchos goles Tiene que pasar algo muy raro Muy raro Y bueno Va a ser un partido seguro Con pocos goles Y hay que estar a tope 100% en todo En todo En concentración En intensidad En actitud En todo Y durante todo el partido Porque Como ha ocurrido aquí Pues ellos han tenido Un par de días Muy peligrosas Que podrían haber marcado Y bueno Casi terminando el partido Si lo hubieran marcado Se lo hacen con la victoria O sea Va a ser muy difícil Muy difícil Se va el equipo De José Vicente Lledó Un poco tocado Porque no ha conseguido El resultado Que por lo menos En su cabeza Tenía Que era ganar aquí En la celadilla O haber marcado Sí Está claro que veníamos Con esa intención Pero nos ha costado mucho Poder realizar El juego Al que estamos acostumbrados Nos ha costado muchísimo Porque Util Ha presionado muy bien Y nos lo ha puesto Muy complicado Muy complicado En un principio Evidentemente Queríamos ganar No ha podido ser 0-0 Dentro de lo malo Es uno de los mejores resultados Que podíamos tener Después de no conseguir victoria Bueno Si hubiéramos marcado Un empate con goles Es mucho mejor Está claro Pero bueno Ha venido así la cosa Y hay que afrontarla así Muy bien Pues muchísimas gracias Por sus declaraciones Un placer Conocerle Y bueno Las espadas Quedan en todo lo alto Para el próximo fin de semana Jugar en San Juan En Alicante Que seguramente El partido No sé si Seguirán jugando Los partidos Los domingos A las 11 y media De la mañana Si En un principio Si No vamos a cambiar Hora de juego Durante el playoff Bueno Es la hora Que hemos jugado Todo el año Y bien Vamos a mantener Pues muchísimas gracias Y muchísima suerte A vosotros Gracias